Música Accesibilidad para todos en esta gestión de carros de la red Gracias al señor Intendente, a Panamerican, a Otar A gente que hace posible todo esto que es para mejorar nuestro deporte Yo creo que en la ciudad hay muchos talentos, hay mucha gente que hace deporte Y esto es algo que nos va a ayudar y nos va a dar un empujón más para estar al mejor nivel Así que yo agradezco y desde ya en representación de todos los atletas agradecidos con este aporte En primera medida quiero recordar a Miguel Onofri Que fue uno de los primeros que tuvo la idea de hacer un comodoro accesible Y hoy se ve a las claras que el mensaje llegó a las autoridades Así que eso es muy importante En lo que respecta a nosotros, tanto hoy nos toca con Carlos Echeveste De la Unión Austral de Hockey, recibir el desfibrilador y los elementos de equipamiento Es muy importante para nuestras instituciones poder contar con esto Hoy es el primer paso de todo lo que va a venir para el resto Queríamos hacerlo esto en forma conjunta con la plataforma Esa plataforma, quiero hacer un breve touch en eso Nosotros en los entes públicos estamos carentes de accesibilidad No es solamente en este gimnasio, en colegios En muchos establecimientos tenemos carencia Lo que quisimos hacer en esto, como equipo, con decisión política Era mostrar que se pueden hacer estas cosas en los lugares emblemáticos Este es un lugar emblemático 42, 44 años, ¿no? Que está esto construido Con formas de aquellos años donde la accesibilidad era no un valor Con decisión política y por el pedido de una sociedad deportiva Y el conjunto era poder tener la accesibilidad a los espacios Lo que vimos hoy, este muchacho viene a hacer ROX Y tenía que la madre venir y como ellos, muchos más Entonces nos daba vergüenza ajena No al funcionario político, sino al empleado municipal Que no tenía los recursos para poder salvar eso Nosotros nos hacemos eco del pedido de los empleados municipales De los directores hasta el último Que veían eso y ayudaban a los chicos como él a hacer esto Y como en este lugar, en varios otros Y con este gabinete Que también es un pedido de un equipo Que viene trabajando hace el tiempo Un equipo de profesionales de primera línea Primera línea a nivel nacional Que tenemos atletas a nivel nacional Y que no le podíamos dar las condiciones para atenderse a eso Con decisión política Viendo cómo se trabaja Con el equipo del ente Que no es solamente OTA, Dernán Sino es Pichintine, es Albarracín, es Echeveste Es todo un equipo de Deportes Social Barrial, Federado Todos ellos son los que pedían esto Realmente quiero reafirmar lo que decía OTA Tenés que descansar tranquilo Que en deportes hay un muy buen equipo Gente seria Gente muy responsable Nosotros los hemos visto Y realmente es un Para nosotros es un Nos gratifica trabajar Con el ente Digamos, con los distintos Nos gratifica no solo a mí Gratifica a la gente que interactúa con nosotros Espero que lo disfruten mucho Digamos, estos elementos Realmente son de primera Esperemos poder Estar acompañándonos En alguna otra plataforma No llegamos a otra Porque no estaban los elementos Pero Digamos, cuando estaba Estaba subiendo voz Le decía OTA ¿Cómo no tenemos más De esto? ¿Cómo no hemos logrado todavía Hacer más de esto? Es una responsabilidad creo de todos Ojalá que todas las compañías Que sacan petróleo en esta zona Tengan La participación que tiene España en la ciudadanía La verdad que Hay que rescatarlo Están permanentemente Al lado nuestro En todos los eventos Ayudándonos Y el equipamiento Ustedes lo vieron No solamente ese Sino La accesibilidad Para Un gimnasio De 45 años Que no tenía Era una vergüenza La verdad Que la gente Con discapacidades No pueda acceder A la planta alta O si lo hacían Era casi De una forma inhumana Así que sin duda Que esto es un paso gigante Vamos a seguir trabajando En esto OTA lo dijo bien Tenemos Lo más importante En deporte Que es la materia humana Que es el poni Y mucho Le ponen mucho empeño Porque uno Le puede poner plata Pero si uno Le pone empeño Y gana las cosas Las cosas no salen Así que me parece Que estamos yendo Por un camino correcto Estamos muy cerca De inaugurar Un gimnasio número 4 También de primerísima calidad Que se lo merece la ciudad Y vamos a seguir Haciendo cosas Para nosotros El deporte es importante Vamos a seguir Haciendo las inversiones Que estamos haciendo A pesar de la crisis A pesar de los momentos difíciles Vamos a poner cabeza Pero sin duda Que esto es Para nosotros Sigue siendo Prioridad 1 Haciendo las inversiones Chau Sin duda